Música Mi nombre es Jorge Galleguillo, soy educador, docente de la modalidad de educación de jóvenes y adultos. Soy parte de la asociación de educadores de jóvenes y adultos Guanacache. Y soy director titular del CENS 3503 de la modalidad contextos de encierro, localizado en el complejo penitenciario Bolón Surmer de Ciudad de Mendoza. Días 15 y 16 de septiembre nos notificaron a seis personas de nuestra institución de que en el caso de los titulares nos han dado un traslado preventivo y en el caso de los suplentes se les ha dado la baja. El motivo que aparece en los memo, en el caso de los suplentes, es por supuesto incumplimiento de las normativas sanitarias en ocasión de un evento, es un almuerzo de trabajo después de las jornadas institucionales del 28 de julio. Y en el caso de los titulares, el traslado preventivo le agregan por una investigación que estaría en curso por parte de la Inspección General de Seguridad de la provincia, acerca de las autorizaciones para que se pueda dar esa actividad en el lugar. Entendemos que es una situación arbitraria, una decisión sumamente arbitraria de las autoridades del gobierno escolar, en concreto de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Y digamos eso primero. Y las razones de por qué entendemos que es arbitraria es porque sí se han cumplido los protocolos sanitarios y no corresponde una sanción de ningún tipo para los que participamos de esa actividad. En tanto que fue hecha al aire libre, éramos pocas personas y respetamos los protocolos que estaban fijados en aquel momento del año para ese tipo de actividades. Tuvimos el acompañamiento incluso del supervisor y del coordinador de contextos de encierro en la jornada antes del desarrollo de este almuerzo de trabajo. y hubimos docentes presenciales y docentes participando de modo virtual, entre ellos estas autoridades que estaban en conocimiento de nuestro encuentro y fue autorizado a realizarse de ese modo. Tuvimos en la aula más amplia de la escuela 18 personas y luego de modo optativo y voluntario, como suele suceder al final de la jornada en las escuelas, quienes pudimos y quisimos quedarnos a compartir ese almuerzo lo hicimos, en este caso seis personas. Las medidas que estamos tomando por un lado son legales, esta mañana he presentado un recurso de revocatoria en el marco de la ley de procedimiento administrativo a la misma autoridad que dispuso estas medidas, donde ponemos estos argumentos y además agregamos que una nueva prueba, que es que esa investigación que la Dirección General de Escuelas alega ya ha concluido y ha sido negativa para quienes pretendían creer que había irregularidades en esa actividad. Se ha generado un sumario en la Inspección General de Seguridad, en este caso sobre el personal penitenciario que nos autorizó expresamente y de conclusiones de ese sumario, digamos, se recomienda archivar las actuaciones porque no hubo violación de las normativas sanitarias, ese día no había estudiantes en el establecimiento educativo. Bueno, entonces entendemos que se trata de una situación injusta, que solicitamos que se repare y eso es desde lo legal. Luego también hemos pedido audiencia en las comisiones de derechos y garantías de diputados y senadores y estamos a la confirmación de que nos puedan atender, que nos puedan generar un espacio para exponer la situación. Y bueno, también estamos difundiendo esta situación desde la asociación al conjunto de la opinión pública en general y en especial al mundo docente y en forma todavía más particular nos interesa a educadoras y educadores de la modalidad de jóvenes y adultos que son quienes trabajan en CEBJA y en SENSE. ¡Gracias!